¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Cuatro Vientos porque aquí se va a estar jugando una nueva edición de la Copa Tanoira. La Copa Tanoira que ya lleva 13 ediciones con esta que va a estar comenzando y se va a estar jugando entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre. Así que vale la pena que vengan aquí a Cuatro Vientos. Estamos con Mariano Aguirre Paz y Lorenzo. ¿Cómo les va, señores? ¿Todo bien? ¿Un gusto? Muy bien. Lorenzo es el jugador más pequeño de este torneo, por eso vamos a confiar en él para que meta sus manos aquí y vaya sacando los equipos que van a estar participando de la Zona 1 y de la Zona 2. Ocho equipos, Mariano, que me imagino que para ustedes también es una alegría, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos. Nada, preparando el club para la semana que viene que ya arranca todo. Y bueno, vamos a ver cómo sale el sorteo y... Y vamos a ver. Bueno, pero más allá de eso, por lo que estuvimos viendo, las canchas, más allá de que esta temporada tan lluviosa, creo que están en muy buenas condiciones, ¿no? Que eso es lo bueno también de este club con tanta historia y, bueno, las instalaciones de primera. Correcto. Venimos, bueno, una temporada con todos igual, renegando un poco con las lluvias y demás para hacer los trabajos en las canchas, pero estamos llegando a 10 puntos para arrancar bien el lunes. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con el sorteo para aquellos que nos están mirando a través de la cuenta de Instagram o vía Facebook Live. Bueno, Lorenzo, ¿estás preparado para empezar a sacar los nombres de los equipos? Sí. Bueno, también tenemos a Lolo Tanoira, por supuesto, quien va a estar anotando cada uno con una letra un poquito más clara que la nuestra, ¿no? Bueno, ¿empezamos? Dale. Bueno, vamos a sacar. Gracias a Bianchi, por supuesto, que nos acompaña, y a la taquera y a Imperial, sponsors que forman parte de esta Copa Tanoira y muchos más. Bueno, vamos con el primero a revolver bien, ¿eh? A ver quién sale. La Trinidad. La Trinidad, muy bien. Ahí vamos a anotar. Entonces, la Trinidad en la zona 1, ¿no? Perfecto. Muy bien. Continuamos con el siguiente y vamos a ver otro. Taipolo. Taipolo. Allí estará el equipo de Taipolo, también en la zona 1, junto a la Trinidad. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente, revolvemos bien. Lorenzo, el jugador más joven de este torneo, ¿eh? A ver. Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, el equipo local. También que a través de las redes sociales van a poder ver cada una de las formaciones, ¿eh? Eso será, por supuesto, siguiendo la cuenta de Cría Tanoira, donde pueden tener las últimas novedades del torneo. Seguimos con otro más, el último de la zona 1. A ver, ¿quién es? La esquina. La esquina Polo Team. Ahí está. El conjunto vecino que va a estar participando aquí en esta edición número 13 de la Copa Tanoira en Cuatro Vientos. Bueno, empezamos con la zona 2, entonces, ¿les parece? Bueno, vamos, a ver. Mumbai. El equipo de Mumbai que inaugura, en realidad, la zona 2. Correcto. No tengo mucho más para acotar que repetirlo. Y sí. Muy bien, entonces seguimos con el siguiente. Los esperamos a todos, por supuesto, aquí en Cuatro Vientos cuando se juegue esta copa. A ver. La Viznaga. El equipo de La Viznaga. ¿Fechas? Para decir bien, entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Arrancamos el lunes 23 y vamos a estar jugando toda la semana, dependiendo un poco del clima y acomodándonos, pero nada, son partidos de cinco chakers, así que la idea es meter la mayor cantidad de partidos en el día y terminar la zona en la primera semana para pasar a semifinales y final la segunda semana. Muy bien, ahí está, entonces. Bueno, quedan dos equipos nada más. A ver, en la zona 2, ¿quiénes son? La Milagrosa. La Milagrosa Polo Team en la tercera posición de la zona 2 y finalmente ya el único que queda, que es... El Audar Overplan Quick Polo. Muy bien, ahí está. El equipo de Quick Polo que también va a estar. Muy bien, también entonces vamos a decir todos los sponsors que son los que nos acompañan, además de Bianchi, además de la taquera, además de Imperial, Sixt, Argentina también, Cavalier que nos está acompañando, Miguel Acuña por supuesto que va a tener premios para todos los jugadores, la Martina también, la Embajada de Alemania que va a tener presencia aquí y es un orgullo para Cuatro Vientos también, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Muy bien, hombre de pocas palabras tenemos hoy. Bueno, de esta forma terminamos, por favor, venimos acá a sacar una foto, a tener la filmación de los equipos. Encargado de repasarlos, ¿cómo es? ¿Zona 1? La Trinidad, Taipolo, Cuatro Vientos y La Esquina. Y zona 2 es Mumbai, La Viznaga, La Milagrosa y cuarto puesto, el Audar Quick Polo. Muy bien, de esta forma quedan conformadas las dos zonas de la Copa Tanoira. Como decíamos, vamos a estar empezando ya en los próximos días a jugar con todas las canchas que se encuentran en excelentes condiciones para este torneo. Correcto, vamos a estos días lanzar los equipos ahí en las redes y nada, esperar que arranque, va a haber para comer, así que están todos invitados. Muy bien, sigan las redes sociales por supuesto de Criata Noira, todas las formaciones van a estar ahí y claro, todas las últimas novedades del día a día de esta Copa que ya lleva 13 años y por supuesto para toda la familia Tanoira, por lo que hablamos, es un orgullo seguir representando el nombre de quien fuera uno de los grandes jugadores del polo internacional y criadores también. Así que bueno, Marenito, muchas gracias. No, gracias a vos. Lorenzo, felicitaciones, muy buen trabajo. Gracias. Muy bien, de esta forma terminamos en vivo esta transmisión vía Instagram y también por supuesto vía Facebook Live. Sigan todos los detalles a través de Criata Noira. Muchísimas gracias, nos reencontramos en cualquier momento.